...información, pues una persona murió al despistarse y volcarse su vehículo en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en el distrito de Asia. La víctima mortal quedó atrapada entre los cierros de la unidad y al menos otras tres personas resultaron heridas. El chofer del automóvil, Julián Ormeyo Changuillo, falleció en la zona y sus tres pasajeros resultaron con heridas leves. Una ambulancia acudió al lugar para trasladar a los heridos hasta el centro de salud más cercano. ...y en Estados Unidos.